¡The Root! ¡The Root! ¡The Root is on fire! Este domingo a partir de las 11 horas en el sector de Costanera con Calle Croacia se desarrolló el séptimo y último Muévete junto al Estrecho de este año. Es así como la mesa intersectorial que organiza estos eventos masivos invitó a la comunidad magallánica a ser parte de las distintas disciplinas deportivas y recreativas que integraron este Muévete. Una vez más estuvieron presentes en la Costanera, el baile entretenido, judo, taekwondo, fútbol, tenis, cicletada, básquetbol, circuito de psicomotricidad para los más pequeños, finalización de la carrera aventura y el arte milenario go, entre otras disciplinas. Este evento se enmarca en los lineamientos del programa Elige Vivir Sano. Es organizado por una mesa intersectorial integrada por la Unidad de Deportes y Salud de la Ilustre Municipalidad de Pontarenas, Serimi de Salud y el Consejo Consultivo de Salud Joven, IND, Fundación Integra, Junji, Cernam, Club de Yudo del Regimiento Pudeto, Club de Taekwondo, la Carrera de Educación Física de la Universidad de Magallanes, la Carrera de Preparador Físico de la Universidad Santo Tomás, los Departamentos de Educación Extraescolar y Salud de la Corporación Municipal, la Agrupación Sendero, la Caja de Compensaciones Los Héroes y la Quinta División de Ejército. Un paso izquierdo.